Hola y bienvenido al resumen semanal de Asilo y Reforma Migratoria, donde comparto contigo cinco historias recientes de interés para los solicitantes de asilo y aquellos que quieren mantenerse al día sobre las noticias de inmigración. Esta semana estamos discutiendo Los republicanos rechazan el acuerdo migratorio tras la oposición de Trump. Más pruebas de que los inmigrantes impulsan la economía de Estados Unidos. Falla intento de juicio político al Secretario de Seguridad Nacional en la Cámara. Ataque equivocado de justicieros a supuestos migrantes genera debate en Nueva York. Se acusa a la Guardia Nacional de abusar de migrantes. Soy Brian Manning y solía ser un oficial de asilo con el gobierno, pero ahora, como abogado de asilo, ayudo a los migrantes en todo el país a asegurar su futuro en los Estados Unidos a través del asilo. Vale, vamos a las noticias. Primero, los republicanos en el Congreso se negaron a un acuerdo que aparentemente les entregaba todo lo que han estado exigiendo durante años sobre inmigración. Después de décadas presionando por mayores controles fronterizos y un sistema de asilo más estricto, un esfuerzo bipartidista finalmente produjo una propuesta que cumplía con todas las casillas. Procesamiento de asilo más rápido, estándar más alto para obtener asilo, mayor seguridad fronteriza y ninguna nueva vía a la ciudadanía para indocumentados. Sin embargo, los republicanos optaron por no avanzar, votando en contra del proyecto de ley el 7 de febrero, después de que el expresidente Donald Trump se pronunciara en contra de la propuesta, calificándola falsamente como una amnistía. Trump no ocultó el hecho de que quiere postularse en las elecciones presidenciales sobre el tema de la inmigración, y no quiere entregarle una victoria legislativa a Biden en esta área de gran preocupación para los votantes. El presidente Biden criticó duramente a los republicanos por anteponer la política a las políticas públicas. Y a continuación para la actualización número 2, los inmigrantes impulsan la economía de Estados Unidos. Debido en gran parte a un inesperado aumento de la inmigración, la economía de Estados Unidos será unos 7 billones de dólares más grande, y los ingresos federales alrededor de un billón de dólares más altos en la próxima década, informó el 7 de febrero la oficina presupuestaria no partidista del Congreso. Los inmigrantes contribuyeron con más de 500 mil millones de dólares en impuestos en 2021, mostrando su papel vital como contribuyentes, trabajadores y consumidores. Sus diversas habilidades, con representación tanto en los extremos altos como bajos del espectro educativo, complementan la fuerza laboral nativa, mejorando la eficiencia económica general. Los inmigrantes llenan vacíos cruciales en el mercado laboral, especialmente en sectores de altos salarios, donde los trabajadores nacidos en el extranjero a menudo superan a sus contrapartes nacidos en Estados Unidos en ganancias. Además, los inmigrantes son fundamentales para sostener el sistema del seguro social, con proyecciones que indican una pérdida de ingresos de 1.5 billones de dólares en 75 años si los niveles de inmigración legal se redujeran a la mitad. Bien, es hora de nuestra tercera actualización de inmigración. En un giro sorprendente, el intento en la Cámara de Representantes de someter a juicio político al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, fracasó, lo que representa un revés significativo para el presidente Mike Johnson y el liderazgo republicano. A pesar de meses de promesas de responsabilizar a Mayorkas por los percibidos fracasos en la gestión de la frontera entre Estados Unidos y México, una votación crucial quedó corta, terminando 216 a 214 en contra del juicio político. Este resultado se vio influenciado por una pequeña facción de republicanos que se puso del lado de los demócratas, desafiando la estrategia del partido y cuestionando los fundamentos del juicio político basados en desacuerdos de política en lugar de conductas tangibles inapropiadas. El fallido intento de juicio político resalta profundas divisiones dentro del Congreso sobre la política migratoria y el uso adecuado del poder de juicio político, destacando la dinámica política en juego a medida que ambos partidos navegan el controvertido tema de la seguridad fronteriza en un año electoral. Este evento refleja debates más amplios sobre gobernanza, rendición de cuentas y la politización de mecanismos constitucionales. Por cierto, si quieres mantenerte al día sobre las noticias de reforma de inmigración y asilo, asegúrate de presionar el botón de suscripción y el ícono de la campana para que no te pierdas el próximo video. Bueno, siguiendo adelante, estamos listos para la actualización número 4. En un dramático giro de los acontecimientos transmitidos en vivo en la televisión nacional, miembros de los Guardian Angels, un grupo voluntario contra el crimen, apuntaron erróneamente a un residente del Bronx en Times Square pensando que era un migrante involucrado en actividades delictivas. El hombre en cuestión resultó no ser un migrante. Este incidente, ahora bajo investigación policial, ha provocado una conmoción en toda la ciudad por la justicia por mano propia y el maltrato de personas basado en falsas identidades. Funcionarios, bajo presión en medio de los debates sobre inmigración, condenaron el acto, enfatizando que la aplicación de la ley no es un deber civil y advirtiendo sobre el caos de la justicia autoimpuesta. El altercado, inicialmente enmarcado como una represión del supuesto crimen impulsado por migrantes, en cambio ha destacado las preocupaciones sobre el aumento del sentimiento anti-inmigrante y los riesgos de las acciones públicas basadas en información errónea. Mientras la ciudad lidia con estos temas complejos, el llamado a un liderazgo responsable y reportajes precisos se vuelve cada vez más urgente, subrayando el delicado equilibrio entre seguridad y derechos civiles. Y finalmente, nuestra quinta actualización de inmigración para esta semana. La Guardia Nacional, desplegada inicialmente para garantizar la seguridad de los solicitantes de asilo en moteles del área de Búfalo, ahora se ve envuelta en acusaciones de abusar de los mismos individuos que se suponía debían proteger. Una demanda presentada en Manhattan acusa a algunos miembros de la Guardia de Conducta Sexual Inapropiada, incluyendo coaccionar a una mujer venezolana a actos sexuales bajo el pretexto de asistencia y tocar inapropiadamente a su hijo. Las acusaciones se extienden a supervisores de una empresa privada contratada para cuidar a los migrantes, involucrando más afirmaciones de relaciones sexuales y agresión física contra migrantes. Este caso apunta a un escenario angustiante donde aquellos asignados para salvaguardar a los migrantes han fomentado en cambio un ambiente de miedo y explotación. La investigación en curso promete escrutar las acciones de los miembros de la Guardia Nacional y los empleados de la empresa privada, resaltando la necesidad urgente de rendición de cuentas y protección para la vulnerable población migrante que busca refugio. Y eso concluye las noticias de inmigración de esta semana. Si quieres ganar el silo en los Estados Unidos, entonces deberías llamar a mi oficina hoy. Ayudamos a personas en todo el país, así que no importa dónde estés, llámenos ahora para programar una sesión de estrategia de silo para que podamos ayudarte a asegurar tu futuro en los Estados Unidos a través del silo. Nuevamente, yo soy Brian Manning y es un honor servirte en tu viaje de inmigración.